Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME informática hoy con la lección 39 del curso de excel 2016 desde cero bien hoy lo que vamos a hacer es como esconder los valores cero dentro de una fórmula bien me explico vamos a suponer que yo tengo esta hoja y por ejemplo pues aquí tengo el producto el precio y las unidades que yo voy a vender entonces vamos a suponer que en esta vendo dos unidades y yo hago aquí la fórmula pongo un igual y multiplico B2 por C2 bien eso en principio no tiene problema pero si yo relleno hacia abajo aquí me salen todos los demás en cero porque todavía no tengo unidades de lo que he vendido o de algunos productos no he vendido nada entonces queda un poquito feo que nos salga así todo esto en cero entonces que vamos a hacer vamos a aplicar una fórmula que lo que va a hacer es esconder esos ceros en los resultados bien entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente voy a meter aquí algún número más pues voy a poner algo así y vamos a suponer que los otros no los he usado bien me voy por fx y voy a coger la fórmula del sí que ya habíamos usado anteriormente y dentro del sí voy a anidar una fórmula para anidar si se acuerdan me quedaba la prueba lógica pinchaba en esta flecha y en este caso voy a con la fórmula que se llama es blanco bien y entonces ahora él me dice que qué casilla va a ser blanca pues en mi caso voy a coger C2 que luego rellenaría hacia abajo bien ahora pincho aquí al final para continuar la fórmula y le digo que si eso es verdadero que el valor es blanco o está vacío quiero que me ponga comillas espacio comillas y si el valor es falso o sea en este caso está rellenado pues le voy a decir que en este caso multiplique b2 por C2 y le daría a aceptar bien la primera nos sale bien nos sale 300 voy a rellenar hacia abajo y como ven sigue sí que ha funcionado por las tres primeras me las ha rellenado pero éstas como tiene un valor aquí en blanco en vez de poner un 0 deja el valor en blanco entonces eso queda más bonito más elegante si en algún momento relleno alguna o suponemos vendió 10 de éstas pues él ya nos lo rellena muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy como ven es bastante útil si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardía de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana a todos no 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 ¡Suscríbete!